Noticias del Táchira en función de no solamente hacer una revisión de lo que ocurre desde el punto de vista técnico con el Bolívar permanentemente sino también de cómo podemos generar en los próximos días unas dos mesas de trabajo una mesa de trabajo que revise los principales aspectos legales para dar garantías y seguridad jurídica a los operadores cambiarios del lado venezolano pero también revisar los elementos técnicos de recomendación que dará el gobernador del estado ante las autoridades del Banco Central de Venezuela para garantizar entre otras cosas los pagos directos y las compensaciones de todas las transferencias comerciales y económicas que se originan en el territorio fronterizo para que se hagan la cancelación en bolívares en moneda local y no tener que recurrir ni al pago en dólares del mercado negro ni mucho menos a la utilización de una tercera moneda sino que nosotros promovamos el uso del bolívar y el peso como un intercambio directo como uno de los elementos técnicos para fortalecer el valor de nuestro bolívar en la reunión se avanzaron muchísimos temas importantes estamos determinando que en los próximos días la semana que viene, bien sea el día martes o miércoles vamos a instalar estas dos mesas una mesa legal y otra mesa técnica que nos permita a nosotros tener los documentos esenciales que le vamos a presentar no solamente al Banco Central de Venezuela sino a las autoridades nacionales para poder desarrollar toda una política financiera que determine, que desenlace en el fortalecimiento de nuestra moneda Noticias del Táchira